¿Qué tal gente? Mi nombre es Gash y el día de hoy les traigo el capítulo número 67 de los 4 caballeros del apocalipsis, el cual es un capitulazo. Este capitulazo no llegó la semana pasada debido a que no hubo capítulo y básicamente les quiero decir de que, bueno, si extrañan los capítulos de Mokoshiro Kuno Yonkishi, por favor, dar un buen like y suscribirse. Muy poca gente se está suscribiendo últimamente, así que por favor amigos, suscríbanse. Es lo que más ayuda al canal a crecer, de verdad, se los agradecería mucho. También aclarar de que este capítulo no está traducido actualmente, pero básicamente todo el capítulo es una batalla, así que tampoco requiere mucha traducción o diálogos. Pero, en fin, comenzamos con este capitulazo. Varios caballeros hablan sobre un niño que acaba de fallecer. Sin embargo, este niño se levanta. Y no, no ha muerto, o no del todo, ya es que esta persona es Percival, quien se prepara y está listo para el combate. En otro frente se ve a Lancelot y Meliodas observando la situación actual. Meliodas está con Elizabeth increíblemente. En otro foco, Percival se prepara para ir a pelear. En otro frente de batalla, vemos como Galant está atinando un golpe tras otro a Gawain, quien solo resiste. Sin embargo, cuando atina un golpe muy fuerte, se descuida y Gawain contrarresta, partiéndolo, al parecer, de una manera bastante sangrienta. Gawain, la verdad, queda confiada. Y es que le acaba de hacer un daño considerable. Pero, un golpe la manda volando, y Galant aclara de que es mucho más fuerte, pero su poder le recuerda a alguien. Le recuerda a ese hombre llamado Escanor. Pero, lo toma a risa y solo le da otro motivo para golpearla, dejándola enterrada en el suelo. Lancelot aclara de que, pues sí, tiene un parecido. Y es que tiene su magia y en parte es su heredera. Esto hace que Galant se enoje. Gawain, a duras penas, se intenta levantar, diciendo que puede contra él. Pero Galant atina otro golpe, llevándola a los cielos. Y desde ahí, otro más. Gawain, en un segundo, se recupera. Apunta su espada hacia Galant, y cuando menos la recupera, la espada desaparece. Pero no, la ha teletransportado al estómago del mandamiento. Sin embargo, Galant se ríe. Dice de que esto no le hace daño. Pero el verdadero plan de Gawain es teletransportarse ella también. Y desde ahí, dar un ataque brutal. Que parte a Galant por la mitad. Galant cae y Gawain queda victoriosa. Al llegar al suelo, también bastante confiada, dice que por fin se acabó. Pero, aterrada, se da cuenta de que el antiguo mandamiento se está empezando a cenar. Él dice de que esto no es problema. Del cielo llega un mini Percival, el cual dice que tiene la misión de ayudarla. Y, mientras Galant se cura, él se mete dentro de su cuerpo. Por mera reacción, Galant explota. Sí, Galant es eliminado por este mini Percival. Algo increíble. Al momento llega Percival, diciendo que está listo, y que su plan sí funcionó. Pero, ¿ah? ¿Pasó algo? Se da cuenta que Gawain también fue afectada por esta explosión. Y esta, muy enojada, corre detrás del muchacho para darle su merecido. Percival reclama que no tuvo opción y que él no es el malo. Lancelot solo se queda mirándolos. Dicieron de que sí. Hicieron un buen trabajo. Los dos caballeros más inexpertos acabaron con un mandamiento potenciado por el caos. Y hasta aquí llega el capítulo número 67 de Mokoshi Roku no Yonkishi. Y hay muchas, muchas cosas que comentar. Primero que nada, Gawain tuvo, pues, una paliza de parte de Galant. No sé si lo vieron así, pero Galant atinó bastantes golpes. Y cuando Lancelot le dijo que, pues, era su heredera de Escanor, este se enojó. Y básicamente le hizo más y más daño. Creo que es la primera vez que vemos a otro caballero, aparte de Percival, ser tan arrasado. Sin embargo, Gawain sí se luce. Usa muy bien, pues, su manera de pelear. Y he de decir que al parecer aprendió algo de su batalla con Pelgard. Y es que la antigua Gawain hubiera atacado con todo su poder desde un inicio. Pero esta lucha con estrategia, recibe los golpes y busca oportunidades. El primer corte se lo da cuando Galant se confía. Y al parecer había funcionado. Y bueno, cuando manda su espada al estómago por una teletransportación. También fue porque Galant estaba confiado. Sin embargo, no hay que negar que sí recibió bastantes golpes la pobre Gawain. Que es básicamente mi reina y mi diosa. También algo curioso es que al parecer Percival se había ido al cielo por unos momentos. Después del ataque de Galant. Ya saben, Percival no puede morir. Es el caballero de la muerte, no puede. Pero los soldados comentan de que había un niño. Y que al parecer no tenía vida. Y pues este era Percival. Así que dato curioso. Al parecer esta inmortalidad de Percival es permanente. Otro dato a considerar es que Lancelot ni se ha movido. Al parecer, aunque Arthur estaba o va a evaluar a los caballeros del apocalipsis. Lancelot también lo está haciendo. Está pues evaluando lo que hace Percival y Gawain. Y bueno, básicamente creo que lo que más nos llama la atención a todos es este mini Percival. Que al hacer reacción con Galant. Pues explota y acaba con el mandamiento. O al parecer acaba. Acá hay varias cosas que quiero comentar. Primero que nada sabemos de que Galant actualmente no es un demonio al 100%. A ver, si es demonio. Pero está muy potenciado por la energía o la magia del caos. El poder que dio Arthur para revivirlo. Y curiosamente la magia de Percival parece ser counter de esta magia de caos. Parece que bueno, un pequeño Percival que ya hemos visto de que si son fuertes. Tampoco es para tanto. Hizo bastante daño. De hecho acabó con el mandamiento. Y básicamente nos habla de que. Puede ser que la debilidad del rey Arthur. Sea la magia de Percival. Wow, esto si estaría bastante, bastante roto. Y bueno, creo que es poco hablarlo de Percival. Más allá de su resucitación. O no sé muy bien cómo decirlo. Pero acá es Gawain, mi reina, mi diosa. Quien se marca el MVP. Por otra parte, he de decirte que. Pues en un comienzo yo tenía miedo de que este Galant no fuera tan fuerte. O no fuera pues tan superior al Galant. No sé, pasado. Pero sí, sí lo es. Y se nota porque le da una paliza a Gawain. Una paliza. Que la verdad es la paliza a una mujer. Más grande que he visto en mucho tiempo. Y es que pues Galant no nos para con nada. Y bueno, creo que simplemente eso. No hay mucho más que comentar. Solo queda Meláscula. Pero para ella creo que solo Tristan podrá. Me refiero a que no necesitará ayuda. Y que Lancelot seguirá ahí parado. Y quizá haga algo cuando Arthur llegue. Ya que recuerden, Arthur va para allá. Pero en fin amigos, espero que les haya gustado este video. Si es así por favor, como siempre un buen like y suscripción. Me ayudan un mundo a la gente que llega al final de los videos. Siempre les pido que comenten algo. En esta ocasión les pido que comenten Gawain vs Galant. Sí, Gawain vs Galant. Poneslo en los comentarios. Y sabré que habrá llegado hasta este punto. Hasta el final. Donde muy poca gente llega. De verdad amigos, muchísimas gracias por el apoyo. Perdón por no subir el video. Pero es que literalmente no hubo capítulo. Y bueno, este video si bien estuvo en idioma original. Pues como les digo, la traducción como tal no es que importe mucho. Porque hay como 3 o 4 diálogos en sí. Y en fin. El próximo capítulo sí lo traeré traducido al 100%. Pero me demoraré un poquito más. Y es que bueno, la revista que publica el manga ha tenido algunos problemas. Pero en fin. Me refiero a que serán 1 o 2 días más tarde de lo habitual. Sin nada más que agregar amigos. Mi nombre es Gash. Y nos vemos en la próxima ocasión. Si Dios quiere. Y nos vemos en la próxima ocasión.